Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, ayer regreso una skin exclusiva así es regreso al na skin que hacía más de 5 años que no regresaba y esta se trata de nada más ni nada menos que Cole. Os llevo dando la tabarra toda la semana con esta skin pero es que literalmente es la skin que más tiempo llevaba sin salir incluso más que Paradigma llevaba sin salir esta skin. Por lo dicho cada cosa llega a su tiempo y estoy seguro de que Travis Scott también llegará a su tiempo y que Kratos también, si ya lo hemos visto todo con Paradigma y ahora esto.